Hoy es semana de sentencia. No, no, no voy a pedir, no voy a pedir el apuntaje porque realmente sabemos que no estamos en nuestro mejor momento y sabemos que el día de hoy hay una sentencia. Sí. Pregunta, que también se le hace la producción porque me lo están comunicando. ¿Dónde está Alejandra Baigorria? Porque yo veo que tu chica está, está mi negrita, está... Yaco, ¿dónde está Alejandra? ¿Dónde está Alejandra? Estaba acá, está en el canal, está en el canal, sí, pero no... ¿Dónde está? No sé, tal vez está... no sé. No, 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 no. Ah, ya, bueno, bueno. A ver, bueno, Melisa tampoco estaba, habíamos hablado de Alejandra, pero Meli tampoco estaba. ¿Quién más? A ver, no sé, ¿qué hacemos? La producción me indica... ¿Qué, Mr. G? ¿Qué le indica la producción? ¿Qué le indica? 400 puntos menos para los guerreros por no estar a tiempo, Alejandra y Melisa. Buenas noches, señor tribunal, buenas noches a todos los presentes. La verdad, pido disculpas, sí, me demoré, es un error mío, lo asumo. Lo que pasa es que quería protegerme bien, vengo con muchas lesiones, me estoy lastimando mucho en los brazos y me demoré poniéndome esto. Mil disculpas, el caso no tenemos por qué, el equipo no tiene por qué pagar patos rotos y darles los 400 puntos porque todos nos hemos esforzado día a día para llegar a tener esos 400 puntos. Les pido, por favor, que lo reconsideren y me den la oportunidad. Lo voy a reconsiderar, señorita Melisa Loza. Por la señorita Alejandra. Y por usted, señorita Melisa Loza. No serán 400 puntos. Serán 500 puntos. ¿Qué? Y hoy hay sentencia extrema. Empecemos con la competencia, señores. Qué bárbaro. Muy bien.